Hola, hola, hola. Mira, mira, mira qué camiseta. Mira qué camiseta que me he pasado el mundo de las camisetas, que es la camiseta de Long Legs. Bueno, hola, qué tal, chicos, chicas. Vamos a hablar de la trampa atrás de M. Night Shyamalan. Ayer estuve con Mr. Night Shyamalan, estuve con Josh Hartnett, estuve con Salika, la estrella del pop. Pero todavía no es estrella del pop, es cantante, debuta como actriz en la película La Trampa, que además ha compuesto 14 acciones originales. Porque de lo que va La Trampa, vamos a ir rápido porque van a llegar mis hijos en cualquier momento y esto se va a acabar. Es de cómo un serial killer, al que da vida Josh Hartnett, va a un mega concierto de una popstar rollo Dua Lipa, rollo Taylor Swift, que es Salika, que se llama Lady Raven en la película. Y va con su hija pequeña, porque los serial killers también tienen hijos e hijas y entonces una vez en el concierto se da cuenta, porque se lo dicen abiertamente. La película sutil no es, se lo dicen abiertamente que todo es una gran trampa, un dispositivo gigantesco para atraparle. La película arranca así, por eso es una peli de Shyamalan, tiene más vueltas de las habituales, una peli de Shyamalan respecto a las pelis normales. Y bueno, se tratará de, al menos en esa primera parte de la película, en ver cómo el personaje de Josh Hartnett trata de escapar del concierto de la policía. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, nacido en 1970 en la India. 53 años tiene, y os digo su nombre porque ayer hablábamos mucho, o sea, hablamos mucho ayer los periodistas diciendo, pero ¿qué significa la M? El nombre real de Shyamalan es Manoj Nellyatu Shyamalan. A Shyamalan yo le tengo un cariño fuera de norma, le tengo un amor tremendo, desde que, bueno, yo, pero el mundo en sí le descubrió en 1999 con la película El sexto sentido. La carrera de Shyamalan está muy marcada por el éxito brutal, era su tercer largometraje, no el primero, pero vamos, el mundo lo recibió como si fuera una primera película, fue un bombazo tremendo. Que en el fondo es lo peor que te puede pasar como artista, ¿no? Que saques un disco y el primer disco sea un éxito brutal, sin paliativos, ya toda tu vida vas a tener que estar tratando de superar esas expectativas, ¿no? Estas expectativas de la primera obra que creaste. Entonces, claro, después del sexto sentido y del éxito brutal, incluido nominación al Oscar, película, etcétera, se llamarán en cadena tres pelis, que son El protegido, El bosque y Señales. Y son tres peliculones, son tres pelis increíbles. Se le pone el adjetivo del nuevo Spielberg, y aún así dentro que son películas que a mí me fascinan, principalmente, obviamente son películas en las que te zambulles de lleno, que estás atrapado a la historia que te están contando, pero una vez, si consigues superarte en segundos, terceros visionados, la magistralidad de Shyamalan no pasa tanto por las historias que él mismo escribe, en muchos casos, hay otras películas que son adaptaciones, estas sí que son escritas por él. ¿Cómo utiliza el lenguaje cinematográfico para transmitir el suspense y el miedo? Es un maestro, y además nosotros le debemos mucho a Shyamalan porque el primer vídeo que hicimos Verónica y yo de puesta en escena en este canal hace un porrón de años fue el de Glass. Esto lo he dicho tras verlo, lo he explicado alguna vez. Fue gracias al vídeo de Glass, si os acercáis a verlo, veréis a lo que me refiero, porque hablo de la puesta en escena del bosque, ¿no? del protegido. Nos sirvió para descubrir que realmente podíamos hacer cosas más ambiciosas, más chulas, porque el cariño que nos llegó de la gente fue alucinante. Y lo siguiente que hicimos ya fue una quemarropa, o sea que el primero. Así que, gracias a Glass de Mena y Shyamalan, que me parece un peliculón, empezamos a trabajar distinto este canal y hoy en día me estáis viendo. ¿Qué ocurrió luego? Ocurrió que vino la joven del agua, ocurrió que vino el incidente, y entonces la crítica lo machacó. ¡Lo machacó! ¡Lo machacó! ¡Lo machacó! En principio fue algo catastrófico, porque lo vinieron Airbender, After Earth, ¿no? Que ya son películas, Airbender es un desastre. A mí, a mí el incidente me gusta, a mí la joven del agua me gusta, y After Earth tiene sus cosas. Pero Airbender es insalvable. En el momento en que toca a fondo Shyamalan, se relaja y desde entonces solo ha hecho buenas películas. Se ha quitado la presión industrial, mediática, ¿no? De tengo que hacer películas buenísimas con un twist final sorprendente, que la gente diga, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Me ha petado la cabeza? No, dijo, se ha acabado. Voy a hacer las películas que me dé la gana. Y en general pequeñas películas de terror, como La Visita, como Múltiple. Porque Glass es otra historia, es una bandanga que me parece alucinante. Ya sabéis que Múltiple, Glass y El Protegido forman una trilogía. Y a mí Glass, principalmente dentro de la estructura del mundo de los cómics, me parece una película alucinante y en general una trilogía brillantísima. Así que Shyamalan se lo ha estado pasando muy bien estos años. Siempre hay un sector de la crítica que estará en contra de él. Siempre, 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 siempre. Bueno, con su pan se lo coman. Las últimas películas, a mí es que me han entrado todas maravillosas. Tiempo me parece una pasada. Le hicimos aquí un vídeo también súper elogioso a tiempo. Y Llaman a la Puerta parece... Mira, ni Tiempo ni Llaman a la Puerta son guiones originales, porque uno es un cómic y otro es un libro. Y sin embargo, se los hace suyos y Llaman completamente. Relatos alucinantes, Llaman a la Puerta. Es una película ni lista, destructiva, que te destroza. Y con unas interpretaciones tremendas y además corta, sorprendente y efectiva. Es una pasada. Y ahora llega la trampa, que es el regreso al guión original. Esto es historia. Esto vuelve a ser desde Glass. No había escrito un guión original. M. Night Shyamalan. Y aquí ha vuelto para contarnos esta aventura Hitchcockiana. Porque es muy Hitchcock el plantear una larguísima secuencia de suspense. De hecho, está tan estirada que el suspense baja un poco. El suspense es extraño en la primera parte de la trampa. Pero es muy Hitchcock, como digo, por un gran escenario con muchísima gente. En el fondo es un escenario cerrado, con lo que hay claustrofobia. Y luego hay un peligro, una sensación de riesgo constante, con un elemento perturbador en el mismo, que es este serial killer. A ver, cortina rasgada, tiene una secuencia así. El hombre que sabía demasiado tiene, obviamente, una mítica secuencia en la ópera. Yo me esperaba ese rollo, ¿no? Vamos a hacer un Hitchcock, solo que cambiando la ópera por las popstar. No es exactamente eso. La trampa, que es una película que me gusta mucho más cuando la pienso que cuando la vi. Cada día que pasa me gusta más, pero el día que la vi no me gustó tanto. Hay algo que Shyamalan hace contigo muy bien y es cogerte, agarrarte. Y estrujarte, hacer contigo lo que quieras. Y tú te lo estás pasando tan bien que dices, ah, a mí, maltrátame. Realmente, si tú coges en concreto el guión de la trampa, está lleno de trucos súper... Anda, ¿qué dice? Dios mío. Truco es de... por inventarme uno, que no pasa en la película, ¿vale? Un símil, ¿no? De imaginar que el asesino de la película está intentando escapar y le persiguen 40 policías y se ha disfrazado de panadero y entonces echa a correr y de repente llega a una habitación cerrada, ¿no? Y van a llegar a la policía y, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces mete la mano en el disfraz de panadero, de un panadero real, y coge y saca un manojo de llaves y dice, onda, si el panadero tenía aquí las llaves de esta habitación a la que acabo de llegar. Y abres y dices, pero bueno, se llamarán... ¿no? Aquí picando el guión no te has querido... no has querido complicarte. De esto hay en la trampa. De esto hay. Te choca, ¿no? Te pega, te llama la atención. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Al final, como digo, la is... Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando sobre esto. Dentro de este concierto, hay que entender que la persona que está dando el concierto, que se llama Lady Raven, como he dicho, es Salika Shyamalan. No confundir, o sea, hija de M. Night Shyamalan, no confundir con la directora de Watches, que se llama Ishamana, Ishanama, hostia, ¿cómo se llamaba? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ishana, ¿no? ¿No era Ishana? Ishana, Ishana. No confundir con Ishana Shyamalan, que es la directora de The Watches, Los Vigilantes, la peli que se estrenó hace unos meses. Hay un amor de padre en esta película que no te lo crees. Hay un amor de padre que no te lo crees, que no te lo crees. O sea, le dedica mucho tiempo a su hija y yo aquí, como padre, pues lo puedo entender simpáticamente, pero no es algo que funcione dentro de la película, no es algo que funcione dentro de la película. Entonces, estoy diciendo que hay trucos de guión poco baratos y que la presencia del concierto en la película es quizás excesiva para el peso real de lo que podría tener, de lo que merece. Y, sin embargo, la peli me gusta cada día más. ¿Y sabéis cuál es la razón? Es súper sencillo. Es por cómo M. Night Shyamalan pone en escena, una vez más, aquí no tanto el terror, porque no es terror, es thriller, el suspense. Sigue manejando la cámara, sigue tomando decisiones de puesta en escena, que a mí, como alguien muy preocupado siempre por la estética de las películas, me tiene, me tiene, me tiene en sus manos. Lo he dicho antes, me estruja y yo digo, bien, ¿por qué? Porque este plano tiene significado. Entonces, sorpresa, como estuve con Shyamalan, le pregunté sobre ello. Le hablé de mi devoción por su lenguaje cinematográfico y le pregunté que me explicara cómo lo hacía, cómo era de importante para él la puesta en escena del miedo y del suspense en sus películas, y esto es lo que me dijo. You have to think of it as kind of a, almost like the Olympics. It's, you know, we're prepping for the shoot, and you're prepping for this moment. You can't prep and shoot at the same time. A lot of people do, but I find that incredibly flawed thinking. And in an emergency, I get it, something goes wrong, and you have to prep and shoot, I get it. But since we don't, and, you know, that area from when the script's done to when we shoot, that's where I make the movie so we get to the Olympics and I can succeed, you know? And so every minute counts. So I'm saying, okay, we want the camera to come around, and it's going to represent your decision-making, and when you make the decision, it's going to stop, and the other character's going to be on screen, but then we're not going to see them for the last third, and it's going to end. So what piece of equipment will get us there? How do we like that? The actor has to know that. The other actors have to know that. How do we block that? What's best behind them? So when I do that move, can you, production design, can you put that thing that was fun before, but now when we get there, feel scary behind him, those colors are red, pop, you know? That's all happening before the day, and then we spend all our resources for that time to get that move just right, to get that thing, and I say, camera operator, don't go until he makes a decision, you know? So we're putting our energy into the right execution as opposed to, hmm, how should we do this? Oh, you know what would be a great idea? If the camera moved, oh, we can't, oh, the floors, oh, do we have that piece of, oh, we don't, okay, huh? Wow, I wish we had something different behind, you know, and then it's not, it's not the same, uh, you're, you're triaging instead of like creating, 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 we're aiming at something and trying to get it every single moment of the shoot. Vale, eh, tú sigue el hilo, tú sigue el hilo, puesta en escena, ya la tenemos, puesta en forma del actor, Josh Harnett, que tiene en sí un vídeo para sí mismo, hacerle un vídeo a Josh Harnett de lo extraña e interesante que ha sido su carrera, interpreta a un serial killer como protagonista de la película. Ese es el principal acierto de la trampa. Hitchcock también, Hitchcock, si visteis la retro de psicosis, sabéis de lo que estoy hablando. Shyamalan obliga al espectador a posicionarse al lado del villano que es el héroe de la película. Con lo cual, por mera identificación, porque tú estás viviendo la película en los hombros del protagonista, tú estás de forma inconsciente queriendo que ese personaje se salve, que ese personaje logre salir de ese concierto, que no le atrape a la policía cuando estamos delante de un monstruo. Esa identificación es de maestro, porque Shyamalan y Josh Harnett consiguen crear empatía hacia un personaje tremendamente horrible para que tú, de alguna forma, sufras dos veces. Sufras por él y sufras por ti porque estás sufriendo por él. Sufrir al cuadrado. Y eso es súper interesante, súper interesante. Y aquí tiene muchísimo valor la interpretación de Josh Harnett, que a mí, más que a nivel de líneas de diálogo, que los diálogos también son un poco así en la película, es la interpretación física. Además, Josh Harnett es un tipo súper grande, que yo, no sé, me acordaba de Pearl Harbor o de la Dalia Negra o de Black Hawk derribado y lo recordaba más pequeñín. Pues no, es más alto que yo y yo soy un tío de metro ochenta. O sea, que es increíble, increíble. Entonces le pregunté a Josh Harnett cómo había sido esa preparación, esa interpretación física de su personaje, cómo había trabajado la manera de andar, la manera de moverse por el plano, que me parece muy significativa. Y eso es lo que me dijo. I mean, I tried to gain as much muscle as possible for the role. I put on this big, ugly, yellow jacket to stick out. I wanted him to be a fish out of water, but also like very super in tune with his daughter, wanting to kind of please her in some way, in a way that was more logic-driven than it was empathy-driven, obviously, because he doesn't have a lot of empathy. And then when things start to crack and his two worlds start to combine, basically people start to, you know, find out what's going on with him. I wanted there to be another dualistic approach or duality there where he is both really, really excited because he's a narcissist and the fact that they've set up this entire trap for him is kind of exciting and he might get to tell his story because I found out that most of these serial killers really want to tell their story. They want everyone to know they're so clever. And then the fear that this character that he seems to have drawn a connection to and cares about is going to find out what he's really about and it's going to affect her in a negative way. But he doesn't love her in the way that we do, so there's a weird sort of frision or something that occurs between them. So there's a lot of things to play with there to kind of like make the character all over the place and have it be psychologically sound as well. La película, como es de Shyamalan, llega a un momento en el que tienes que estar preparado porque la cabeza te va a empezar a dar vueltas. Y puede que esta sea la película de Shyamalan con más giros sorprendentes de guión de todas las que ha hecho. Eso no significa que sea la mejor. Está lejos de ser la mejor esta película de las de Shyamalan. Yo lo siento. Todas las que he hecho al principio desde El sexto sentido al bosque y yo incluiría La joven del agua me parecen superiores, pero es que también me gustan mucho las últimas. La de Glass, Tiempo, Llevan a la Puerta. No creo que la trampa esté por encima de ninguna de estas películas. Así os lo digo. Si es que las películas fueran una competición que tampoco lo son. Aún así, es sorprendentemente divertida dentro de lo que es Comedia Negra. Porque, repito, como no dejamos de estar en el papel, en el cuerpo de un asesino en serie, se crea un seguido de bromas al respecto que son bastante potentes y al final dices ¿esto es una comedia? M. Night Shyamalan. La segunda parte de la película plantea tantos giros de guión demenciales que es imposible, creo yo, que no te lo pases bien. A ver, la crítica americana algunos la han machacado, otros no, otros han dicho ¡ay, cada nuevo giro aplauso! Yo estoy más con ellos. Yo estoy más de que he entrado en la propuesta y esto por inverosímil. ¿Qué es inverosímil que te cagas? ¿Qué pase? Yo lo estoy disfrutando mucho, pero qué locura es esto. ¡Qué locura es esto! Y me gustaría contaros más cosas al detalle, pero no porque sería reventarlos. Pues obviamente algunos de estos giros que yo creo que merecen la pena. Entonces no creo que sea la gran película de Shyamalan, no creo que sea ni siquiera una gran película de Shyamalan, pero sí que es una película que te lo pasas en grande, es una película divertida, es una película en la que entras y bajo su apariencia de película pequeña yo creo que igual con el tiempo puede ganar cierta repercusión. Hoy por hoy me quedo con las otras, pero siempre en el equipo de M. Night Shyamalan. Al que por cierto, al que por cierto, leí en una entrevista que decía que había descubierto recientemente un condenado a muerte se ha escapado de Robert Bresson. Vosotros y vosotras ya sabéis que yo estoy enfermo con Robert Bresson, que me parece que es el lenguaje cinematográfico más avanzado que ha tenido el cine es el de Robert Bresson. Y entonces me hizo mucha ilusión leerle y se lo pregunté, se lo pregunté y con esto nos vamos a despedir ya, que es cuando le pregunto a Shyamalan por un condenado a muerte se ha escapado, que él relaciona con la trampa además, aunque no tiene mucho que ver luego Bresson y la trampa, eso también os lo digo. Pero es interesante ver esta conexión entre Bresson y Shyamalan y a mí además yo siempre que puedo pregunto por Bresson a todos los directores a los que entrevisto. Así que con esta pregunta yo ya me despido, lo dejo aquí, ver la respuesta y seguimos. Oh, man, he's unbelievable. He's unbelievable. It was actually a Shana that put me onto him when she went to film school, when she went to NYU film school, she called me and said, oh my God, you're gonna, have you seen a man escaped? and I said, I don't think so. So I watched it and I was like, oh, Shana, this is incredible. And I had seen, is it Balthazar? What, the one about the donkey? Balthazar, sí, Alhazard Balthazar. Yeah, so I saw, I had seen that one and I didn't realize that was Bresson and I obviously loved it but God, his sense of, I mean, what he did in a man and escaped, I don't understand how I felt so much tension for so little, so little camera work. It was incredible, incredible. It's magic trick. So it reminded me again that sushi making is my goal. That's what, you know, the least amount of ingredients at the highest quality.